y esa máquina que tú quieres a la máquina puede que y entonces la maquinita de ella ya está terminada y está de hacer la pinta solita como potespray soy yo se la va a llevar porque ver hasta el hombro la tiene al hombro la lleva bueno pues yo cumplí ella me dijo a mí me la maquinita y yo se la hice se la pinté y ya se la ve está sequecita ahora ya tiene que lavarla porque ya tiene que quitarle todas las pinturas que ven aquí entonces entonces pues vamos ahorita a comprar una caja de guineo y vamos a empezar con y luego pues este otro día no 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 hoy vamos a las capuchas pero le voy a estar dando videitos por ahí la compone están poniendo en la página en las páginas de facebook y vamos con unos videitos para canal de youtube para que vea el procedimiento de cómo ella va a empezar a limpiar de cómo va a ser su primero su primero si eso porque con aire para que no te quemen motocito eso es su primera escapurria que ya va a ser primera vez que lo va a hacer eso ella ya tiene la jefe está ella ya tiene la carne en la picua y entonces pues lo que falta son los quineitos los quineitos que pues venimos a buscar estas maquinitas pues entonces a hacerle vamos a hacerla escapuja vamos a comer escapuja espero que te queden buenas escapuja porque no